Bien, buenas noches. Vamos a iniciar ya la sesión del día de hoy. Ya se conectarán ya sus demás compañeros, los demás colegas, ¿no? Bien, bueno, la sesión pasada hubo algunas dudas y si las tuvieran de nuevo, me las podrían decir ya. Y si no, hubo un compañero que me hizo una pregunta sobre el método racional modificado. Bien, lo que le he encontrado es esta información donde cambian la fórmula del tiempo de concentración, ya depende de un factor J, miren. Bueno, y acá lo detalla más, ¿no? Tiempo de concentración, acá está que lo reemplaza, ¿no? J es igual a la tangente de alfa, nos dicen, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Bien, entonces, en la fórmula que yo les pasé en la teoría, había un número 11, ¿no? Que, si no me equivoco, decían que no le coincidían, ¿no? Porque él no era del país de Perú, sino era de otro país. Entonces, acá las fórmulas están ya de manera más, digamos, para todas las regiones, ¿no? En la página, les voy a pasar ya por acá y ustedes pueden ocultarlo si quieren a su bibliografía, ya. Pero, no solo, esta página no solo tiene esto. Miren, acá también tiene, aparte, ¿no? De, acá explica, ¿no? Cómo se calculan, ¿no? Las intensidades medias, ¿no? Por isolíneas, ¿no? Que es el método de las isolietas prácticamente. Acá utilizo una fórmula que, esta fórmula sí está en la bibliografía que les he dado, ya. Esta, pero lo que me interesaba era calcular el tiempo de concentración. Miren, lo ha calculado de esa manera. Bien, y acá, como vemos, también nos da, ¿no? Unas tablas de uso de tierras, ¿no? Para el cálculo del número de curva, ya. Para el cálculo del número de curva, miren. Ya, es otra tabla diferente. Bueno, son otros, bueno, depende mucho de los autores, pues, ¿no? En este caso, está recorriendo estas tablas, ¿no? Y aquí, este, hay información, ¿no? De mapas de suelos, ¿no? Están desarrollando un ejemplo. Pero, sobre todo, lo más destacable es que tiene aquí un enlace para una aplicación web, ya. Ustedes entran aquí y, miren, acá pueden ingresar ya sus características, pues, ¿no? Sus características, ¿no? Vamos a ingresar, a ver, 74, creo que era la... Voy a abrir... Un momentito, por favor. Creo que lo dimosión, la clase 4. Parámetros. Acá, acá está. A ver, ¿qué tan exacto puede ser nuestra página? Nos dice que está en kilómetros cuadrados, la longitud del cauce principal, también la hemos calculado, ¿no? 21.24. Por eso, 21.24. Ya esto de acá, ya con su hoja de cálculo, ya tienen, este... Todas las herramientas para trabajar, ya. Pendiente máxima y mínima. 41.65. Y... 27.74. No, miren, no... Me preguntó hace rato si... A ver. Bien, creo que nos va a pedir crear una cuenta también, ¿no, muchachos? Pero acá debería... Estos datos ya no son para ingresar, ya. Acá debería darnos el dato calculado, ¿no? Me parece raro. A ver, un intento más, ya. Si no, ya entramos en el hidrograma de Schneider. Pero lo que importa es, como les dije... Esta teoría, ya. Esto, esto. Aquí están las fórmulas, ya, del método racional modificado, ¿no? Método de Temes modificado, ¿no? A ver. No. Bueno. No, no. No he intentado hacer la página en Tempo, porque vamos a perder mucho tiempo. Lo que yo quería pasarles era más que toda esta información. Ya, muchachos. Bien. Me espero que tengan instalado su... Su KKHMS, o les paso el link para que lo vayan instalando para... Mientras hacemos hidrograma de Schneider, ya lo tengan instalado, porque esta sesión vamos a acabar todo ya. ¿Tienen instalado el KKHMS o les paso el link? Ya. Ok. Ahora les paso el link. Esperen un momento, por favor. Bien. Ya miren muchachos, acá hay una pequeña introducción ya de lo que es el DKHMS, ahí está la página, la última versión es la versión 10. Si tienen Mac, también es la versión 10 ya. Yo tengo instalado la versión 4.10. Se me actualizó automáticamente ya, porque antes estaba trabajando, al inicio de este curso, trabajaba con la 4.9. Pero solito se actualizó a la 4.10, ¿no? Miren, nos dice que es un software desarrollado por el cuerpo de ingenieros, ¿no? Y también hay para versión Linux, miren. Ya muchachos, entonces vayan instalando hasta que hagamos lo que es concerniente al hidrograma de Snider. Bueno, no, la descarga no demora mucho, ¿no? Bueno, denle clic en solo en descargar y ejecuten como administrador y ya. Ya, bien. Entonces vamos a entrar ya aquí a lo que es el hidrograma unitario de Snider. Bien, este hidrograma también está en lo que es la metodología también del DKHMS, ¿ya? Está el del SSS, el de Snider y el de Clark. Clark, en esta ocasión estamos viendo, considerado, ¿no? Sobre todo ver Snider y SSS, ¿no? Clark no lo vamos a ver teóricamente, pero podemos verlo también en el DKHMS si no es el tiempo, ¿ya? Y bueno, acá está la teoría de Snider, ¿no? Bueno, Snider definió un hidrograma... Acuérdense que estamos viendo hidrogramas unitarios, ¿no? Ya vimos el concepto de que es un hidrograma unitario. En este caso, Snider depende del tiempo de retardo, TP, que es 0.75 CTP. Bien, y CT, donde CT es el coeficiente adimensional basado en cuencas instrumentadas. En este caso, en el DKHMS nos da ya un rango que nosotros podemos poner, ¿no? Pero depende de estos factores, ¿no? Para que ustedes puedan saber también de dónde salen, ¿no? Miren, tomando los valores menores de cuencas con pendientes altas, L es la longitud del río principal. L es la longitud del río principal. Y no es igual que L sea... Miren, acá, si quieren pueden ponerle, ¿no? Aquí un... Un puntito ya, acá. Es L por LC, ¿ya, muchachos? No es L, L, C, no es doble LC, ¿ya? Bien. Entonces, acá nos dice que L, C es la longitud desde el punto del río principal más próximo al centro de gravedad. Era un colega que me había dicho esto, ¿ya? Un colega que me había dicho esto. Y sí, tenía razón, miren. Es la longitud de... O sea, miren, nosotros vamos a tener nuestra cuenca. Y vamos a tener aquí ya nuestro río principal. Y supongamos que el centroide es este, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es esta distancia, ¿no? La más cercana al centroide, ¿no? Pero, afortunadamente, para el cálculo, ya lo tenemos... El LHMS ya nos va a arrojar ese valor, ¿ya? Entonces, ya, bien. También, este... No dice que la duración de la lluvia neta en horas, adoptada por Schneider como duración estándar de la lluvia, se determina mediante esta fórmula, ¿no? Que viene siendo TR, la duración de la lluvia neta en horas, y TP, TP, que ya habíamos calculado antes, ¿no? El tiempo de retardo. Y bueno, el caudal pico sintético, acuérdense que todo este trabajo es sintético, ¿ya? Por unidad de área de drenaje, en metros cúbicos por segundo, por centímetro, por kilómetro cuadrado, se calculó mediante la siguiente expresión, ¿no? Ya, bien. Igualito como vimos para el hidrograma del SCS, depende, ¿no? Depende de factores, ¿no? En este caso, depende de CP y de TP, ¿no? CP calculado aquí. Y TP calculado aquí. Pero dirán, ¿para qué calculamos TR, ¿no? TR se lo va a usar en las siguientes fórmulas, ¿ya? Además, este TR va a ser muy importante para ingresar al EKHMS, ¿ya? Para ingresarle al EKHMS. Ya, bien. Entonces, este... Esa sería un poco de la teoría para el EKHMS. Perdón, para el hidrograma desnédito, ¿no? Y acá también nos dice, ¿no? CP, bueno, CP nos dice que es el coeficiente dimensional, ¿no? CT es el coeficiente adimensional basado en cuencas instrumentadas, ¿no? ST. Pero acá está pidiendo un CP. CP es un coeficiente adimensional que depende, ¿no? Según Linsley, varía entre 0.50 y 0.69, ¿no? Este valor también nos va a pedir ingresaria en el hidrograma de Schneider. Tomando valores mayores en cuencas con grandes pendientes. Bien. Entonces, nosotros tenemos... Ya vimos, ¿no? Ya vimos ese cuadro de pendientes, ¿no? Donde era mayor que 70, ya era una cuenca con una pendiente alta, ¿no? Y menores de 70 ya eran pendientes medias o bajas, ¿no? Entonces, ahí más o menos ya están los valores. Y, por ejemplo, ya si es mayor de 60, ya ponen 0.65 por ahí, ¿no? Más que todo, eso es ya criterio, ¿no? Pero siempre tiene que estar entre esos dos valores, ¿no? 0.56 y 0.69, ¿no? Y, bien, aquí ya terminamos, ya determinamos ya teniendo... A ver, ¿qué nos dice? Teniendo en cuenta que el tiempo de duración de la lluvia neta, TR, TPR, TPR debería ser aquí, ¿ya? Es muy diferente al TR. Al TR. No es igual, ¿ya? Miren, este es el tiempo de duración de la lluvia neta. Y este TR es la duración de la lluvia neta en horas. Es distinto, ¿ya? Bien, es muy diferente al TR. El tiempo de retardo en horas se determinó mediante la expresión... Ya, es tiempo de retardo. Es el tiempo que vamos a ingresar en el EKHMS, ¿ya? Ya les voy a pasar la fórmula. Ahí tienen unas diapositivas ya en una guía de cómo ya hacer el hidrograma ya de... Perdón, el trabajo en EKHMS, ¿ya? Miren, el caudal pico por unidad de área se calcula, ¿no? Mediante la siguiente expresión. Este, KPR, ¿no? También este dado por KPR y TPR. Y el tiempo base del hidrograma, ya vimos que era tiempo base, ¿no? Eso ya lo hemos visto ya, muchachos. Ya hemos visto, ¿no? Que el hidrograma tenía varios tiempos, ¿no? El tiempo base, el tiempo punta. El tiempo base es este. Este era tiempo punta. Y acá había unos puntos, ¿no? No recuerdan nada, donde iniciaba el aporte de la lluvia. C, que era el pico del hidrograma, ¿no? Y aquí había el punto D, ¿no? Donde terminaban los... El aporte, ¿no? Y se mantenía todo con el agua subterránea, ¿no? Eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Y bien, miren, adicionalmente fue necesario calcular el ancho de los hidrogramas, ¿no? Acá nos pide calcular el ancho de los hidrogramas, ¿ya? Con un caudal de 75% del caudal pico y el 50% del caudal pico. Ya lo vamos a ver en Excel, y ahí se va a entender mejor. Pero ellos se aplicaron las siguientes ecuaciones que ven ahí. Con esas ecuaciones se calculan esos dos valores. Usualmente, un tercio de los valores de W75 y W50 se distribuyen antes del momento que se produce el hidrograma unitario, ¿no? El rango de aplicación de este es de 30 a 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Pues este hidrograma es el que más... Creo que es el más impreciso también, ¿no? Este y el SSS son los más precisos, ¿no? Por eso una vez... La clase pasada un colega me preguntó, ¿no? Que tenía diferencias, ¿no? Entre Schneider y el hidrograma del SSS. Pero bueno, ¿no? Yo creo que si la cuenca que está realizando está entre... Es menor que 100 kilómetros cuadrados, aplique el SSS. Pero ya si es mayor, aplique Schneider, ¿no? Porque el SSS no tiene rango de aplicación a cuencas que son más grandes, ¿no? Muy bien, acá hay un poco de lectura de lo que es modelos lluvias correntía, ¿no? Para esto hay un programita que es el... Que no lo vamos a ver, ¿ya? Porque no va a dar el tiempo, pero es el RS Minerve, ¿ya? RS Minerve. Minerve. R. Ustedes pueden descargarlo si quieren, ¿no? Hay consta de modelos, pues... Modelos GCM. SW. MM. Este es para nieve, si no me equivoco, nieve. Y este es para cálculo de drenaje, drenaje ya urbano. Drenaje. Y lo que hace ese programita, ¿no? Es este... Calcular, ¿no? Calcular los... La escorrentía o los caudales. Mediante, bueno, su interfaz. Ustedes ingresan los datos, ingresan las subcuencas y les va a generar ya un hidrograma, ¿no? Un hidrograma de salida, ya sea por esos modelos. También creo que hay el SOCOM. Sacramento también creo, ¿no? Sacramento. Varios allá. Varios que ustedes pueden... Los que tienen membresía premium de CERSA y un pequeño taller del RS Minerva, ¿ya? Pero, ojo. EKHMS... HMS es un modelo también, ya. O sea, generalmente nosotros pensamos que EKHMS es un software. Bueno, el software se llama así, ¿no? Pero lo que es, en realidad, el EKHMS es un software que aplica el modelo lluvias-correntía EKHMS, o sea, EKHMS, así como el modelo SWMM, incluso SWMM, este de acá, también tiene su software, ¿ya? También tiene su software. O sea, en realidad son softwares que aplican estos modelos, ¿ya? Y por eso reciben su nombre, ¿no? Pero, en realidad, EKHMS es un modelo lluvias-correntía. O sea, como dice el nombre, vamos a tener la lluvia y el software se va a encargar, ¿no? De transformar esos datos ingresados a una escorrentía, ¿no? El rango de aplicación de los modelos ya los pueden investigar cuando ustedes gustan y profundizar en RS Minerva. Es un programa muy sencillo, ¿ya? Y EKHMS también, ¿no? Hay cursos en CERSA, pero esta vez vamos a verlo a grosso modo, de manera rápida, cómo calcular un hidrograma ahí, ¿ya? Bien, esto de lluvias-correntía creí un poco conveniente colocarlo porque, como les digo, EKHMS es un modelo lluvias-correntía, ¿ya? Ustedes esto ya lo pueden leer con un poco de base de carga. Me comunican si están instalando, si tienen algún problema con la instalación del EKHMS, muchachos. Ya instalaron todos, es un programa aliviano, ¿no? Ya. Miren, en su clase, en su material de hoy, les he enviado, y si no me equivoco, también les he enviado en la clase de ayer, perdón, del día sábado, ¿ya? Donde está el hidrograma unitario de Schneider. Vamos a verlo, este hidrograma, de manera... Les voy a explicar cómo funciona la hoja de cálculo, y a ustedes lo revisan a mayor detalle, ¿ya? Y ahí nos vamos a centrar la hora y media que queda en trabajar en el EKHMS, ¿ya? Porque hoy día ya tenemos que acabar este módulo, ya, para iniciar canales, ¿ya? Ya, muchachos, descarguen esto, por favor. Y miren, aquí está, ¿no? El cálculo del hidrograma de Schneider mediante Excel. A mí yo siempre me gusta trabajar también en Excel, porque en Excel ya ustedes prácticamente le están diciendo a la hoja de cálculo qué hacer, pues, ¿no? No solo están ingresando datos a lo loco, pues, ¿no? Como vemos, ¿no? Miren, en el punto número 1.1, datos para parámetros geomorfológicos de la cuenca, ¿no? Tenemos nuestra cuenca del Río Grande, ¿no? Bueno, acá yo he trabajado en la cuenca del Río Grande, el Tres Molinos es la captación, ¿ya? Esa es la cuenca en la que estamos trabajando, ¿ya? Tiene un área de 74.22, la longitud de... Esta longitud es la longitud de toda la red hídrica, si no me equivoco. A ver, ¿he cerrado los parámetros? Para que sepan que te ingresaría, muchachos. Mira, longitud del curso... A ver, longitud del curso... Es la longitud de la red hídrica, ¿ya, muchachos? Cota máxima, cota mínima, coordenadas del centroide. Esas coordenadas del centroide lo pueden calcular... Acá es más fácil, ya les sugiero, ¿no? Que ustedes solo exporten su cuenca ya delimitada por RGIS al QGIS y utilicen el comando centroides nada más, ¿ya? Porque en RGIS es un poquito más complicado, ¿no? Y esta longitud ya viene siendo la longitud del cauce principal. Y la pendiente. La pendiente. Bien, tenemos nuestro tiempo de concentración hallado por Kirpich. Y acá vamos a aplicar ya la fórmula. Esta fórmula, miren, es la fórmula que utiliza el... El hidroesta ya, solo que acá ya estamos separando ya los valores de T que viene siendo la duración y de la... Perdón, T viene siendo el periodo de retorno y de la duración. Entonces, con esta fórmula, aquí ingresamos, ¿no? Estación y calculamos nuestra intensidad para cada uno de los periodos de retorno de 50, 100, 100 años, ¿ya? Si ustedes ya lo tienen calculado en el software, en el hidroesta, hidrocnomo, en lo que vimos anteriormente, solo copienlo, nada más, ¿ya? Copienlo, porque acá no se está haciendo un análisis de consistencia, ¿no? Y ustedes ya en los otros software ven qué distribución se ajusta más y calculan su intensidad, ¿no? Siempre y cuando tengan intensidades, ya, muchachos, porque si tienen solo precipitación, ya eso tienen que aplicar ya su fórmula. Bien, entonces, ya una vez calculado estas de acá, estos dos valores, que vienen siendo los periodos para los cuales va a ser el análisis, ¿ya? Vamos a proceder a calcular la precipitación total y la calculamos, ¿no? Mediante, bueno, tenemos ya la intensidad y calculamos acá la precipitación, ¿no? Solo se despeja, ¿no? Si es que tuviéramos precipitación, si tuviéramos precipitación, como hemos venido trabajando con la precipitación de máxima 24 horas, se calcula nada más la precipitación por dos software visto anteriormente y se ingresan aquí, ¿ya? Y esto de aquí ya no se lo utiliza, pues, ¿no? Ya no se lo utiliza. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a calcular ya la precipitación efectiva o neta, ¿no? Ya sabemos que toda la precipitación no es la que va a aportar al escurrimiento, ¿no? Solo es la precipitación efectiva. Ya vimos cómo se calculó en el hidrograma SCS con las abstracciones del método del bloque alterno y acá se lo calcula de esta manera. Miren, el CN, ¿qué viene si era el CN? Número de curva. Ya lo hemos calculado para el hidrograma del SCS, ¿no? Pendiente. Pendiente. Bien, esto de acá. Ya no, no. Estoy aquí que me equivoco, ¿ya? S es un factor calculado por este que es a base del número de curva, ¿ya? No es pendiente, ¿ya? Me rectifico. Es este, ¿ya? Este. S. Y, bueno, se calcula la precipitación efectiva para cada uno de estos años que estamos analizando ya 50, 100, 200, ¿no? En este caso nos salen estos valores. Tienen que ser bien observadores porque de repente ingresan mal a la ecuación o algo. Bueno, acá está ingresada la ecuación. Pero para manera de corregir, la precipitación efectiva siempre tiene que ser menos que la precipitación total, ¿no? Porque, bueno, es obvio, ¿no? La precipitación efectiva es parte de la precipitación total. La precipitación total ya viene siendo todo, ¿no? Y, bueno, acá ya se comienza a calcular ya el hidrograma unitario sintético, ¿ya, muchachos? ¿Qué viene dado por la siguiente fórmula? Pues, ¿no? Caudal pico. Miren, este es para un milímetro de lluvia efectiva, ¿no? Porque estamos trabajando un hidrograma unitario, ¿no? Ya vimos que unitario viene en unidad, ¿no? Donde acá nos explica los valores. L es la longitud de la corriente principal. L es la distancia entre la salida. Desembocadura. Ct, coeficiente de retardo de Schneider. Ya lo vimos en la teoría, ¿no? Que acá viene dado por esta fórmula, pero tiene un rango de aplicación, ¿no? Un rango de aplicación. El Ct que varía entre 1.35 y 1.65, ¿ya? Pendiente del curso principal. Y pueden calcularlo también, ¿ya? Este Ct pueden calcularlo, ¿ya? Y, bien, el tiempo de retardo o tiempo transcurrido que viene dado por esta fórmula, acá no se olviden que es L por Lc, ¿ya? L por Lc. No es doble L, ¿ya? Coeficiente pico variable entre 0.56 para llanura y 0.69 para montaña. Pero, digamos, si tenemos una cuenca muy grande que tiene más área de montaña que de llanura, hayan un coeficiente ponderado, pues, ¿no? Identifican, ¿no? Este, que la cuenca, cuánto porcentaje de cuenca tiene pendientes fuertes y cuánto porcentaje de cuenca tiene pendientes moderadas. Así como vimos, ¿no? En Thyssen, A calcula el porcentaje de las áreas y calcula, ¿no? El promedio ponderado de estos. Y la duración de la lluvia unitaria viene siendo TR dada por TP sobre 5.5, ¿no? Esas son las ecuaciones que se van a usar, que también están en la teoría que llamamos de B, ¿ya, muchachos? Bien, miren, este... Aquí ya el siguiente paso es calcular ya el CT, ¿no? El CT. Aquí está calculado, ¿no? Nuestro CT. Bien, TP. También está calculado nuestro TP. Y el TR en horas, ¿ya? Y el CP. El CP que vimos que varía entre 0.56 y 0.69. En este caso, nosotros estamos poniéndole 0.60, ¿ya? Porque la cuenca no tiene pendientes muy grandes, pero tampoco tiene pendientes tan pronunciadas, ¿ya? Y tampoco tiene muchas llanuras. Es una cuenca media, digamos, ¿no? Una cuenca media, ya, muchachos. Y acá se halla ya el QP, ¿no? Caudal punta, ¿no? Que viene... ¿Saben cómo identificar qué es caudal unitario punta? Porque está dividido entre un milímetro que viene siendo la unidad, ¿no, muchachos? Entonces, ya, porque aquí estamos aclarando que estamos trabajando para un milímetro de lluvia efectiva, ¿no? Bien, y aquí se calculan ya los caudales para diferentes periodos de retorno, ¿no? Se calculan, ¿no? Multiplicamos el caudal punta por la precipitación efectiva, ¿no? Acá también y aquí también, ¿no? Entonces, observamos. Tenemos la precipitación efectiva multiplicada por el caudal punta y hallamos ya el caudal en metros cúbicos, ¿no? Y, bueno, lo que nos interesa es graficar, ¿no? El hidrograma, ¿no? Graficar el hidrograma, ¿no? El caudal pico del hidrograma sintético expresado se calcula, ¿no? Mediante esta fórmula, el caudal pico, ¿no? Y bien, ya teniendo CT, teniendo TP y TR calculamos lo que es el caudal pico, ¿no? No es el mismo de acá arriba, ¿no? Eso se explicó en la teoría, ¿no? No es el mismo, ¿no? Y acá nos aclara que utilicemos un coeficiente de 0.63. Bueno, este trabajo yo lo hice, ¿no? Para la cuenca, tres molinos, como les dije, y aquí ya cambié el coeficiente, ¿ya? Y aquí ya se calcula, ¿no? El tiempo de retardo y el caudal proveniente del tiempo de retardo. Y finalmente ya se calculan, ¿no? Los caudales. Y el siguiente paso ya es calcular, ¿no? W50 y W75, que vendría siendo, ¿no? El hidrograma de un caudal de 75% pico y el 50% del caudal pico, ¿no? Eso es para graficar, ¿no? Se calcula para los dos. Y hay este gráfico, miren. Primero se calcula el caudal pico para 10, 25, 50, 100, 140, ¿no? Años de periodo de retorno. Ustedes pueden ponerle otro, si gusta. Y aquí ya ustedes realizan el cálculo de 0.50 caudal, 0.75 caudal y calculan el ancho, ¿no? Por estas fórmulas, ¿no? El ancho por estos dos caudales, ¿no? O sea, acá primero calculan el caudal y acá calculan ya el ancho, ¿no? Bien. Acá solo esto de acá no se está utilizando, ¿ya? Esto de acá debería... Ustedes eliminenlo. Debería estar eliminado. Solo debería estar esa parte. ¿Ya? Bien. Entonces, este... Y acá... Acá debería... A ver, muchachos, disculpas, ¿ya? Acá me he confundido. Acá debería ser... Igual a este. Y también igual a este, ¿ya? Ya, muchachos, me he equivocado en la hoja de cálculo. No he arreglado bien los factores, ¿ya? Por favor, corríjanlo y ahí ya tienen, ¿ya? Y ya tienen sus caudales, ¿ya? Y ya bien. Y el siguiente paso ya es graficar, pues, ¿no? Es graficar, ¿no? Se grafica, ¿no? Por intervalos de tiempo. Por intervalos de tiempo, ¿no? Que... Miren. Estos intervalos de tiempo son... Productos. Y así como lo vimos anteriormente en el SSS, como lo dividimos en todos los intervalos de tiempo, se hace el mismo procedimiento, ¿ya? Para dividir todo esto en intervalos de tiempo. Y conforme a esos intervalos de tiempo, ya se van graficando, ¿no? Para un tiempo de cero, obviamente va a ser cero. Para un tiempo de 11.67 horas, va a ser estas cantidades, ¿no? Para un tiempo así de 23.40 y así, ¿no? Se calcula para todo, ¿no? Y vemos que en 74.28 el hidrograma ya viene siendo cero, porque ya tiene que descender, ¿no? Ya tiene que descender, ¿no? Y aquí se realiza ya el gráfico de los hidrogramas. Para un periodo de retorno TR50, TR100 y TR200, ¿no? Esta es la manera en la que se ha trabajado en Excel la hojita de cálculo. Ustedes la pueden analizar. Bueno, pueden hacer sus ejemplos. Y aquí solo está para que ingresen datos, ¿no? Leyendo bien la teoría, ¿no? Bueno, ya les expliqué para cada una de las fórmulas qué es lo que se ha utilizado. Pero ustedes ya en casa ya pueden analizarlo más a fondo, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda, muchachos? Hasta aquí. Y, bueno, los que no tienen instalado el IKHMS, los demás compañeros ya estaban instalándolo, ¿ya? A ver. Les voy a mandar otra vez la página y ustedes vayan instalando el software, ¿ya? Mientras nosotros ya vamos avanzando, ¿ya? ¿Todos ya tienen instalado el IKHMS? ¿O falta alguno para darle un par de minutitos para que me instale? Si lo tienen todos, muchachos, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar. Abran su IKHMS, ¿ya? Yo voy a abrir este, el hidrograma SSS porque vamos a hacer este hoy día, ¿ya? Y ahí ustedes ya practican con el desnade, pues. Ya. Ya. Abran su IKHMS, muchachos. Ya, miren. Entonces, lo más aconsejable para hacer en, eh, trabajar en IKHMS es crearse una carpetita, ¿ya? Porque miren, yo cuántos proyectos tengo y, este, se van a confundir, ¿ya? Se van a confundir, ¿no? Entonces, yo he creado aquí mi carpeta de IKHMS. IKHMS. Aquí está. No, bueno. Está en el curso, ¿ya? Está en el curso. ¿Ustedes creen su carpetita también, muchachos? Ya. Aquí lo tengo yo. Aquí. Voy a guardar afuera, ¿ya? Y le voy a poner clase número 3. Nos quiere convertir el proyecto a la última versión 4.10. Le voy a dar convertir. Bien. No, lo que he hecho es abrir un proyecto, ¿ya? Nuevamente, muchachos. Bien. Bien, voy a guardar aquí, ¿ya? Voy a guardar porque no, no sé por qué no me permite abrir. Ya, ya me permite. Ya, aquí. Y le voy a dar clase número 13. Crear. Ya. Miren, ya se creó ya mi proyecto, ¿ya? Ustedes ya, bueno. Si no me equivoco, aquí tendrían que configurar, ¿no? Miren, entrar aquí a Tools, a Program Settings y ver, ¿no? Bueno, aquí yo tengo el lenguaje español Perú. Trabajar por grados decimales, ¿no? Acá también, ¿no? Esto de acá yo lo he dejado por defecto, ¿no? Y miren, acá por defecto me está seleccionando el programa, ¿no? El número de curva de CSS, las pérdidas, ¿ya? Por EDSSS. Yo considero que este es el mejor método porque considera las abstracciones, ¿ya? Como vimos. Y el método de transformación, el hidrograma unitario del CSS. Aquí están los otros hidrogramas, ¿ya? Que ya lo vamos a ver este en un momento, ¿no? Ya, y estos son ya los parámetros en que nos va a computar y dar los resultados, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hacemos clic aquí en nuestra clase número 13. Vamos a hacer aquí clic en Componentes. Clic en Componentes y le damos aquí Basing Model Manager. ¿Qué es esto? Basing Model Manager quiere decir el manager o administrador de los modelos de las cuencas, ¿no? Basic es cuenca, model modelo, ¿no? Manager. Damos clic ahí y le damos clic en Next. Next Basing. Le ponemos tres molinos. Tres molinos. Crear. Y cerrar. Miren, apareció una carpeta aquí abajo, ¿ya? Abrimos esa carpeta y vemos que aquí está nuestra cuenca. No nos aparece en blanco, ¿no? Porque no hemos creado nada, ¿no? El siguiente paso es referenciar, ¿ya? Vamos a ir aquí. GIS. Coordinates System. Vamos a referenciar. ¿Cómo referenciamos? Browse. Buscamos, ¿ya? ¿Qué vamos a buscar? Busquen en su carpetita de su material. A ver, primero la carpeta de su material. Copien a la carpeta que han creado donde van a trabajar en el eKHMS, ¿ya? Y luego, una vez este que hayan copiado, van aquí, miren. Yo voy a buscar mi carpeta. Que yo lo tengo aquí. eKHMS. Y aquí hay un archivo de, ¿ya? Es el archivo donde vamos a trabajar. Ya esto ya hemos aprendido desde el inicio, ya cómo tener esos archivos, ¿ya? Tienen el archivo de, dan clic en Select. Y nos va a salir aquí, miren, el sistema de coordenadas, ¿no? Dice que es WGS84, UTM, Zona17Sur. Y nos da todos los datos, ¿no? Todos los datos. Y le damos clic en Set. Y ya. De esa manera, ya se referenció nuestro sistema de coordenadas en el que vamos a trabajar, ¿ya? A ver, ¿ustedes tienen algún problema hasta aquí? Cualquier duda, si gustan, podemos repetirlo, ¿no? Ya, ¿en qué parte te has quedado, Nelson? O todos repetimos. Sí. Ahí, ahí, ya. Todo para la configuración. Ya, muchachos, miren. Van aquí a crear. Create a new project, ¿ya? Y aquí van a buscar la carpeta. Ustedes créense una carpetita. Yo me he creado mi carpeta. El curso donde, bueno, el diplomado de los disipadores y de canales. Yo le he llamado curso disipadores, ¿no? Y aquí en la clase 4 yo tengo mis clases divididas, ¿no? Bueno, esa es mi manera de, un poco desorganizada de tener mi material, pero yo sé encontrarlo, ¿no? Y entonces aquí yo he creado ya mi carpeta clase 13. Donde es el nombre del programa, ¿no? Entonces ustedes seleccionan, ¿ya? Ingresan aquí y seleccionan aquí, ¿no? Le dan clic aquí y le dan seleccionar. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes gusten, ¿ya? Una vez que le dan clic aquí en CL, les va a aparecer aquí, ¿ya? Que ya seleccionó su carpeta y les pide el nombre. Yo le he dado clase 13. Ustedes pueden dar el nombre que ustedes quieran. Este paso yo no le voy a dar crear ya porque yo ya lo hice. Una vez que se crea eso, les va a aparecer así. Solo la carpeta clase 13. Van a ir aquí a componentes. Y van a ir aquí a Basing Model Manager. El administrador de modelos de la cuenca. Dan clic aquí. Yo ya he creado mi cuenca Tres Molinos, pero para que ustedes creen una, le dan clic aquí en Next, New, perdón, en New. Y les pide acá el nombre, ¿no? El nombre. Yo le he dado Tres Molinos. Yo no voy a crear otro. Ustedes escriben Tres Molinos y le dan clic en Crear. Y, bueno, se creó la, se va a crear así, ¿no? Una carpeta que dice Basing Model Tres Molinos. Y ya. Entonces aquí ya tenemos nuestra cuenca, nuestro interfaz de trabajo para nuestra cuenca, pero falta nuestro sistema de coordenadas. Vamos aquí, donde dice GIS. Donde dice GIS. Y le damos clic en Coordinate System. Como les dije, en su material, les he pasado una carpetita que se llama EKHMS, ¿ya? Y ahí solo hay un DEM. Esa carpetita, copien en la carpeta donde van a trabajar. Y luego ingresen ya a donde dice EKHMS. Y selecciona. Selecciona. Les va a arrojar el sistema de coordenadas aquí. Y ustedes le dan clic aquí en Z. Y con eso ya referenciaron su, su sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos llegado, ¿ya? Es, es un poco, hemos avanzado un poco, así que no, no se han atrasado mucho, ¿ya, muchachos? Entonces, ya, lo siguiente ya es ingresar nuestro Terrain, o sea, nuestro DEM. Acá le llaman, en el XRAS también le llaman Terrain, ¿ya? En GIS y en ArcGIS y en QGIS le llaman DEM. Acá vamos a click aquí en componentes. Y vamos aquí a Terrain Data. Le damos click. Nos va a pedir ingrese un Terrain Data. Le damos click en New, crear un nuevo Terrain. Y lo voy a dejar como Terrain 1, ¿ya? Next. Las unidades en metros. No queremos en pies, en metros. Y buscamos, ¿no? Buscamos. Aquí estoy, ya miren, ya me arroja de frente en mi clase 13, ¿ya? Pero nosotros lo tenemos aquí en HMS. Y seleccionamos. CL. Y finish. Y bueno, ya se agregó el Terrain. Cerramos esto, pero no aparece, ¿no? Entonces, miren, acá está el Terrain. Pero no aparece, ¿no? Tenemos que activarlo. Nos vamos a Basin, tres molinos. Y aquí Terrain, le damos Terrain 1, ¿ya? Es cuando tienen varios Terrains, pueden seleccionar, de repente a veces manejan, ¿no? Pero tampoco sigue apareciendo. Entonces, bueno, no, qué raro, dirán, ¿no? Guardamos el proyecto. Y al momento de guardar, ahí recién aparece, ¿ya, muchachos? Hasta aquí les voy a esperar. Para que avísenme todos, para estar todos nivelados, ¿ya, muchachos? Por favor. Si tienen alguna duda, díganme no más. Lo repetimos, muchachos, ¿ya? La cosa es estar todos. Confirmenme, muchachos, estamos juntos para continuar. Bien, voy a continuar, ¿ya? Miren, miren, aquí lo que estamos viendo es nuestro DEM, ¿no? Pero como lo vimos en Argyz, tenía otros colores, ¿ya? Acá incluso se ve un poco mejor, ¿no? Se ve incluso las montañas se pueden apreciar, ¿no? De mejor manera, ¿no? No, pero no se confundan, ¿ya? EkHMS no es un programa para manejo de cuencas, ¿ya? Es un modelo, como le dije, lluvias correntía. Argyz ya es un programa para manejo de cuencas, ¿no? Para imágenes GIS, ¿no? Para, perdón, procedimientos GIS. Entonces, miren, EkHMS tiene un complemento aquí que se llama GIS. Hacemos clic aquí. Aquí ya hemos usado sistema de coordenadas. Aquí es para modificar el terrain, ¿ya? Para modificar el terrain, ¿no? Pero esta parte no la vamos a utilizar. Y aquí es preproces skin. Vamos a realizar un proceso de los vacíos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está haciendo acá? Está haciendo el fill. ¿Recuerdan cómo lo vimos en Argyz y Kujiz, el fill? El rellenado de las depresiones exageradas. Entonces, hagan clic nada más ahí, donde hice yo, y lo realiza el rellenado. Automáticamente, miren. Ya lo arregló. ¿Ya? Hacen clic izquierdo, fuera, y pueden apreciar sus capas, ¿no? Entonces, pueden ocultar ya el terrain. Y, miren, aquí está en Skin Localization, son los puntos que se han corregido, ¿ya? Y Skin Fill ya viene siendo el terreno rellenado, ¿no? Skin Fill. Miren, este es el relleno ya del terrain. El terrain corregido, ¿ya? También hace esto el Kujiz. Perdón, el Kujiz también. Y el EKHMS también, ¿no? Y van aquí a Click, Giz, y le dan aquí en Pre-Process Drainage. ¿Qué está haciendo aquí? Está calculando la acumulación de flujo. No. Sí, sí, la acumulación de flujo está calculando, ¿ya? Está calculando, como vimos en el mismo RGIS, FA y FD, ¿no? La Flow Accumulation y la Flow Direction, ¿no? Acá está calculando la Flow... No, la Flow Direction está calculando, ¿no? Las direcciones de flujo que van a tener todas esas SDM, ¿a dónde va a ir, no? Cada gotita, ¿a dónde va a dar su...? Va a vertir, ¿no? Va a vertir a qué cauce va a vertir, ¿no? Eso es lo que hace aquí. Bien, mientras Procesa, díganme si ustedes están al mismo nivel conmigo, muchachos, si están siguiéndome. Por favor, les pido que participen ya, porque si no, de repente estoy avanzando y ustedes se han quedado. ¿Hablen, muchachos? Bien. Nelson y Omar, ¿están bien? ¿Todo bien? Porque ustedes habían recién terminado de instalar. ¿Están bien? Omar, ¿tú también? Genial. Miren, esta parte es la que demora más, la que demora más en el KMS, ¿ya? Depende también, como saben ya, de su software, bueno, en realidad, de su hardware, ¿no? De la máquina, ¿no? De eso depende, ¿no? Bueno, en este caso a mí me demora un poco. Aquí está calculando ya, como les digo, la flow direction. Hay que darle un momento, por favor, para que procese. Sí. Gracias. Si ustedes se acabaron, también vayan avisándome ya. Bueno, yo, este, voy a, bueno, si Dios quiere, ya voy a comprar, este, una nueva máquina para llevar mis cursos de maestría ya, muchachos, donde es hidráulica computacional computacional y voy a necesitar un buen procesador, ¿no? Bien, miren, ya terminó, ¿ya? Ya terminó, miren. Voy a ir aquí a Map Layers y aquí nos calcula ya la flow accumulation y la flow direction, miren. Vamos a cerrar el feed. Recuerden, miren, voy a abrir, voy a abrir mi archis. Ustedes no lo hagan, ¿ya? Yo voy a abrir mi archis para, para ver más o menos de qué trata cada paso y ustedes me entiendan, ¿ya? A mí me gusta trabajar así, ¿ya? O sea, que se entienda que se está haciendo el programa porque de repente a veces hay un error y decimos, ¿no? ¿En qué nos equivocamos, no? ¿Qué pasó? Bien, entonces lo que nosotros vamos a necesitar aquí es la flow direction. Ya, y lo vamos a dejar así. La flow accumulation son puntitos, ¿no? Miren eso. Bueno, tienen que estar, aquí está. Esta es la flow accumulation. Miren, aquí nos ha calculado, ¿no? Toditas las acumulaciones de flujo, ¿no? Miren. Es un excelente programa, es el ECHMC, pero yo les puedo sugerir que no delimiten sus cuencas en el ECHMC, ¿ya? Delimiten en ARGIS, además. Ya. Miren. Ya, a ver. Aquí voy a apagar todas mis capas y lo que me está calculando, miren, flow accumulation y flow direction. Ya. Voy a cerrar esto. Miren. La flow direction es esto, ya. Miren. Voy a acercarme aquí y se identifica, ¿no? Acá, Carlos o modo, se identifica también los causes, ¿no? Eso es lo que ha hecho acá. Lo que ha hecho acá, miren. Acá se nota mejor. Y la flow accumulation, la flow direction, perdón, es este, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular, ya. Aquí le dice flow direction, ya. Pero nosotros, ahora recién vamos a proceder a hacer ese cálculo. Van aquí a GIS y van aquí a identify streams. Vamos a identificar streams, bueno, los tramos de río, ¿no? Los tramos de río y eso ya nos va a generar lo que viene siendo esta, la flow accumulation, ¿no? Esta es la verdadera flow accumulation, ¿no? Sino que a veces utilizan otros nombres, ¿no? Miren. Área para definir los streams. Mira, acá nos pregunta el ECHMS de qué áreas más o menos queremos que nos identifiquen nuestros tramos de río, ya, nuestros streams. Nosotros ya tenemos calculado un área que viene siendo de 74, ¿no? Kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a dar aquí 70, ya, aproximadamente. Bueno, porque no, 72 de 72, ¿ya? Un aproximado, ¿no? Porque no van a salir las mismas cantidades. Y le dan clic en aceptar. Y de esta manera va a comenzar a identificarnos las posibles cuencas que tengan un área aproximada de 72 kilómetros. Ya, para eso, ¿no? Porque si le damos un menor, a ver, para explicar un poquito esta parte, acá en... en... en Argyz. Miren. A ver. Ya, aquí está bien. Miren, nosotros le hemos dicho al programa que nos especifique un stream, o sea, un tramo de río que tenga aproximadamente una cuenca de 70 kilómetros, 72 kilómetros, ¿no? Si nosotros le damos menos, le damos, por ejemplo, 14, lo que va a hacer es identificarnos estas pequeñas subcuencas. Miren, por ejemplo, esta es una subcuenca, ¿no? Esta de acá también es una subcuenca, ¿no? ¿Entienden? Eso es lo que estamos especificando en el programa. Nosotros no necesitamos cuencas pequeñitas, ¿no? Necesitamos cuencas grandes. Bueno, con respecto a lo que nosotros estamos trabajando. Bien, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y, miren, ya apagamos esta capa de Flow Direction y ya nos hizo la acumulación de flujo, ¿no? Vamos a Draw Properties y, a ver, vamos a cambiar el color para que se note mejor, ¿ya? Ok. Ya está. A ver, el siguiente paso era ubicar el punto divertido, ¿no? O el punto emisor, como en el ArcGIS, ¿no? Para hacerlo, ustedes pueden ubicarlo manualmente si quieren, ¿ya? Pero miren, vayan aquí a MapLayers Add y vayan a su carpeta, ¿ya? A su carpeta donde es delimitado la cuenta, ¿ya, muchachos? Por eso les dije que ustedes que se nivelen, pues, en el cálculo de la cuenta. Y acá está el punto emisor, ¿ya? Acá está el punto emisor. Y miren, le dan Agregar nada más y se importa, ¿ya? Pero si no, si en el determinado caso no lo tengan, más o menos se identifiquen así visualmente dónde está. Miren, yo me voy a acercar y espero que todos lo tengan, ¿ya? Porque en ArcGIS trabajamos varios, ¿ya? Y miren, aquí está, ¿no? Igualmente, como le hicimos en ArcGIS, ¿ya? No, no este... No caía el punto en los tramos identificados, ¿recuerdan? Y tuvimos que aproximarlo, ¿no? Tuvimos que aproximarlo. Miren, aquí está el punto emisor, pero el tramo del río por el DEM que nosotros hemos descargado está aquí, ¿no? Está aquí. ¿Tienen algún problema ustedes, muchachos, con el punto emisor si no para hacerlo de manera manual, ¿ya? O si se ubican, si tienen su punto emisor ustedes. Ya bien. Bien, entonces, vamos a asumir que todos están bien, ¿ya? Porque si no, ya me hubieran dicho, ¿ya? Bien, entonces, miren, aquí dice Breakpoint Creation Tools. Crear el punto, ¿no? Breakpoint, que viene siendo el punto de desfogue, ¿no? Vamos a ir aquí, ¿ya? Aquí vamos a ir. ¿Recuerdan más o menos? Por eso les digo que siempre me limiten en el en el Largis, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir aquí, ¿no? Aunque más cerca está acá. Pero, bueno, yo voy a ir aquí, ¿ya? Clic aquí y nos pide el nombre del punto desvertido. Yo le voy a dar captación. Tres molinos. Ese es el nombre de la captación, ¿ya? Le damos clic en crear. Y ya lo crea, miren. Ya lo crea. Ojo, siempre tiene que estar dentro. Es lo mismo que en Argis. Lo mismo que en Argis. Y, bueno, alejamos el el cursor y luego va acá, miren, Gis y le dan el delinear elementos. O sea, con esto ya va a trazar lo que viene siendo nuestra cuenca. Clic aquí. Nos pide los prefijos en los que va, bueno, aquí va a identificarnos a partir de ese punto emisor las subcuencas y los tramos de río que van a ver con las especificaciones que le hemos dado de 72 kilómetros. Nosotros nos pide que le demos un prefijo para las subcuencas, no subbasin prefix, dice. Yo le voy a dar SC, que viene siendo de subcuenca, y range, que viene siendo el tramo de río y le voy a dar r, r guión y SC guión y le damos clic en delinear. Esperamos que el software procese. y miren delineó nuestra cuenca y si lo observamos es exactamente de la misma forma miren acá si pueden apreciar hay un pequeño error pero bueno de eso no se trata de identificar los errores que tiene en comparación con ARGIS y no se ha identificado un solo tramo de río porque nosotros hemos dicho que ese iba a ser el tramo más largo si le hubiéramos dado más pequeñito nos hubiera generado varias cuencas aquí con varios tramos de río entonces de esta manera ya realizamos la delimitación de nuestra cuenca pero bueno miren ustedes van aquí a SC-1 aquí al costado la subcuenca y nos ha dado un área de 73.61 nuestra área en ARGIS ha sido de 74 si no me equivoco 74.21 hay errores pues no con QGIS tampoco con QGIS también había diferencia ¿ya delimitaron muchachos ustedes su cuenca? no hablen muchachos hablen se han atrasado ¿van bien? ya ya entonces miren aquí tenemos la cuenca bueno acá se movió miren ustedes bueno en realidad esto de acá es es referencial nada más ¿ya? porque miren si ustedes van aquí y aquí ya les piden bueno si no tuviéramos nuestra cuenca delimitada acá ya les piden no ingresar el área ingresan su área ingresar la latitud y la longitud en grados del punto emisor ¿no? y aquí nos piden los métodos de discretización métodos de canopy métodos de nieve por si acaso tengamos nieve ¿no? que también se trabaja en el RS Minerme como les dije ¿no? métodos de pérdidas que es lo que hemos visto miren hay varios métodos ya grided SSS number con curber number ¿no? hay varios ¿no? pero nosotros hemos utilizado solo el SSC curber number que es el más usado ¿no? aquí en Perú y aquí nos dice que entre el método de transformación o sea el método de pérdidas es para el método para ver las las abstracciones ya muchachos ya vimos que son las abstracciones y el método de transformación es el método en que el programa va a transformar nuestro nuestro modelo lluvia es correntía no vamos a entrar la lluvia conforme un yetograma y vamos a hallar la escorrentía ¿con qué método lo vamos a hacer? miren hay Clark hay Kinematic Wave la onda kinemática ¿no? el SSS monitor método de hidrograma del SSS Snyder y otros ¿ya? otros vamos a dejarlo ahí en SSS UNIP hidrograma ya muchachos entonces miren acá al costado está los vamos a especificar ya cómo van a ser las pérdidas ¿no? número de curva nos pide y abstracciones iniciales cero le vamos a dar ya no tenemos abstracciones iniciales ¿no? número de curva lo tenemos aquí lo calculamos ¿recuerdan la clase pasada? 83.2 ya 83.2 ya 83.2 ya tiene el promedio ¿no? y aquí nos pide porcentaje de impermeabilidad esto lo pueden sacar de unos mapas geológicos ¿ya? si tienen ¿no? hay algunos mapas donde les indica la permeabilidad de los suelos ¿ya? entonces en este caso lo vamos a dejar así en blanco para que no nos genere problema ¿ya? y no nos genere resultados tan distintos también si vamos aquí a parámetros vamos acá subbasin area nos genera miren ya nos indica ya el área de la cuenca ¿no? close y parámetro miren acá en características o características nos va a dar las características de la subbasin y miren aquí están toditos los parámetros de la cuenca ¿ya? parece más fácil pues no realizar este proceso en KHMS ya nos calcula todo ¿no? pero es más exacto calcularlo en ARGIS ¿no? miren nos da la pendiente del tramo mayor la longitud del tramo mayor la distancia centroide que estamos que se va a utilizar para Schneider entre otros entre otros la densidad de drenaje el radio de elongación etcétera ¿ya? entonces ya bueno vamos a continuar entonces acá solo nos piden estas tres que vamos a utilizar el número de curva e impermeabilidad que lo vamos a dejar en cero ¿no? y en transformaciones acá también pueden miren irse al parámetro y acá ingresar en los pueden cambiar el método acá pero esto de acá generalmente se utiliza más para trabajar para varias cuencas ya si tuviéramos varias cuencas nosotros solo tenemos una y ya se ha mostrado miren el tramo municipal incluso y el centroide miren entonces miren acá ponemos inversar de varias cuencas las abstracciones iniciales el número de curva de varias cuencas de subcuencas y la impermeabilidad ¿no? pero en este caso como estamos trabajando solo con una vamos a trabajar solo con eso ¿no? el lag time el lag time bien para calcular el lag time hay una fórmula ¿ya muchachos? miren bueno no quiero cambiar esto porque si lo si yo cambio esto de acá a método de Clark me pregunta si te voy a dar que si ya y voy a ir aquí a parámetros ustedes no dan esto ya quiero mostrarles una cosa y les voy a dar aquí en transformación método de Clark el método de Clark tiene una calculadora ya para calcular el tiempo de concentración ya el lag time el lag time hay un hay una está en una página a ver espérenme un momentito ahorita les envío ya para que para para saber ya la fórmula del lag time ok a ver creo que está aquí bien miren el lag time hay que colocarle aquí tenemos tiempo base el tiempo base le vamos a colocar como lag time ya es un poco diferente pero no recuerdo no 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 incluí la fórmula en las diapositivas ya muchachos y acá nosotros ya tenemos un tiempo base miren en lo que es el hidrograma del SSS el sus lo que yo les he pasado ya y aquí tenemos ya un tiempo base perdón un tiempo base y un tiempo punta el lag time es el tiempo de retardo vamos a ponerle 5.85 ya acá vamos a bueno yo voy a volver a regresar esto a al hidrograma SSS mis pérdidas ya están mi transformación lag time ¿cuánto era? 5.84 en cuanto nos pide ingresarlo nos pide en minutos ya entonces multiplicamos este 5.85 por 60 351 a comparación del del periodo del tiempo de concentración a ver quiero ver cuánto es la y saben que también me estoy dando cuenta muchachos que que aquí los resultados van a variar porque lamentablemente no guardé la baja de cálculo miren se ha calculado para un periodo de retorno de 15 años bueno la idea es que sepan cómo hacerlo ya bien entonces vamos a ingresar este 351 ya .05 ingresen este valor muchachos 351 .05 y nos dice el flujo base flow descarga inicial 0 constante de recesión bien a ver vamos a ir aquí a a la clase de hoy para ingresar a nuestro a nuestra hoja de cálculo del hidrograma de Schneider ya ingresen a esa hoja de cálculo porque ahí estaban las constantes que se van a ingresar miren CP a ver coeficiente pico 0.63 le estoy incluyendo aquí pero a ver en la en la parte teórica nos da un rango ya vamos a ingresar ese rango 0.63 0.63 hay que colocarle a muchachos igual 0.63 y ya acá un ratio y en sí se ha cambiado que raro a ver esperen o sea lo que es necesario para las pérdidas ya están ingresadas esto ya está ingresado ya está acá en flujo base no tenemos flujo base entonces hay que dejarlo así todo en cero es para cuando es flujo base por eso me parecía algo extraño porque esto de acá no lo habíamos trabajado bien lo que nos importa no es el número de curva la transformación ¿no? bien ya este hasta aquí están todos muchachos ¿todo bien? hablen muchachos si alguien se ha trazado dígame antes de correr el programa ya miren en su diapositiva de delimitación por EKHMS ya encontré la fórmula del del tiempo de recesión que si lo he puesto miren está aquí 1.85 por el tiempo de concentración entonces vendría siendo 1.85 por el tiempo de concentración que era 1.99 horas por 60 221 ¿ya? 221 cambien eso 221 ya muchachos entonces con eso ya se ingresó todo lo que lo que es concerniente a a la cuenta ¿ya? ya tenemos las pérdidas ya tenemos el método de transformación y el flujo base como les digo vamos a dejarlo así nada más bus flow none claro esto esto he olvidado de cambiar bus flow no hay no hay flujo base entonces por eso aquí ya se desaparece miren aquí ya se desaparece bien entonces lo siguiente ya es ir aquí a componentes y vamos a ingresar ya una serie de tiempo ya una serie de tiempo hacemos clic nos pide el nombre nosotros le vamos a dar máximas 24 crear y clic en cerrar vamos a hacer clic aquí en time series precipitación gate y aquí miren aquí nos indica bueno vamos aquí primero y nos dice en qué intervalos creemos en intervalos de 15 minutos en media hora en una hora etcétera ¿no? entonces miren importante ya vayan aquí a su a a su cálculo de sus curvas IDF de la estación Weber Bauer recuerdan recuerdan que para el método del SCS nosotros habíamos dividido en estos intervalos de 0.22 de cada 13.3 y hemos calculado un yetograma para cada uno de esos pero esto no nos sirve pues no porque nos pide ingresar no tiene estos intervalos bueno sería que nos permita ingresar un intervalo manual pero no sonó la alarma pero como venía si alguien tiene una duda que está hablando bien ya como les decía entonces tenemos que ingresar los datos en un intervalo de 15 minutos bien aquí nos piden time windows desde dónde hasta dónde queremos que se realice el análisis ¿no? qué datos y qué datos tenemos table table ya viene siendo los datos que vamos a ingresar ¿dónde están esos datos? lo tienen aquí en su diapositiva de las curvas idf miren aquí ya está el yetograma ya esto es la misma manera de trabajo del yetograma anterior que les expliqué del scs del de aquí perdón de aquí sino que aquí está configurado miren aquí está por 13.3 de intervalo ahí es la misma metodología ingresan y ordenan el del centro la izquierda la derecha así de manera decreciente la misma metodología está aquí en esta hoja de cálculo para un TR de 50 aquí está calculado la precipitación y aquí está alterado entonces esto de acá denle copiar y al costado copienlo ya copiar datos le dan clic en copiar y le dan clic en transponer y con esto ya tenemos los datos para ingresar al ekhms que estamos ingresando aquí estamos ingresando un yetograma pues no un yetograma en intervalos de 15 minutos para un periodo de retorno de 50 años esto ya sabemos cómo calcularlo pero en ss hemos calculado para intervalos distintos ahora estamos calculándolo para el mismo la misma curva la misma curva de f de 50 años pero estamos calculando para intervalos distintos copiamos esos valores y vamos aquí a table pegar ya y el resto tenemos que rellenarlos con ceros ya muchachos con ceros rellenen un grupo así y le dan clic así en copiar y copien ya ya entonces para que se cercioren si está bien van a clic a graph y ven que ya se ha realizado el gráfico el gráfico de su hidrograma y etograma bien aquí vemos que va a iniciar la simulación desde la una de primero de enero déjenlo así por defecto ya hasta o sea 24 horas prácticamente va a durar la simulación cada 15 minutos bien de esa manera ya se ingresó la serie de tiempo muchachos participen por favor porque no sé si están siguiendo conmigo o están perdidos ya ya hablen muchachos hablen claro si si se puede cambiar la hoja aquí nada más puedes ponerlo para intervalos por ejemplo de 10 minutos para intervalos de media hora que sería 0.5 1 y 1.5 perdón 1.5 etc y cambian ya cambian ya ya se ordena de manera ya se ordena ya igual también pueden hacerlo para cualquier tipo de intervalo para que ingreses nada más ya la duración de la lluvia bueno mira la duración de la lluvia va a ser como se le asume el tiempo de concentración porque va a ser como dijimos el tiempo que se demora la partícula más alejada en llegar al punto de aporte entonces generalmente en un estudio se considera la duración como el tiempo de concentración pero aquí no estamos ingresando el tiempo de concentración sino estamos ingresando el last time que viene siendo el tiempo de retardo que en su hoja de cálculo perdón aquí miren está la fórmula del last time que viene siendo 1.85 por el tiempo de concentración ah no mira lo que estás preguntando es cuánto tiempo vamos a asumir que va a durar esto yo estoy acá asumiendo que va a durar 24 horas pero no estoy asumiendo que la lluvia va a durar 24 horas sino que el hietograma va a tener una duración de 24 horas o sea que en el día solo se va a ocasionar esta lluvia que hemos ingresado esta lluvia que hemos ingresado solo se va a ocasionar sobre esa lluvia va a haber un día nada más no quiere decir que la lluvia va a durar todo ese día y con eso va a trabajar el análisis el análisis total que va a ejecutar el EKHMS va a ser de un día ya eso es lo que bueno yo considero que estás preguntándome eso porque una lluvia no he visto bueno yo que asuman un día entero una duración de una lluvia bueno puede haber en tiempos de concentración muy altos pero para el tiempo de la simulación si estamos aquí asumiendo que es un día ya que es un día en intervalos de 15 minutos ya bien vamos a continuar vamos a ir aquí a componentes y vamos a ir aquí a meteorology model manager el manager de los modelos meteorológicos clic en next y lo dejamos con este nombre met cerramos que nos va a pedir acá nos dice que especificemos el yetograma bien a ver hay una otra duda si tu tese da si bueno eso depende ya mira acá acá el 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 te pide que ingreses este un yetograma en un intervalo dado ¿no? bueno y si tú tienes que lo quieres ingresar para la hoja de cálculo este si tienes que calcular ¿no? como vimos en la clase anterior nosotros teníamos un periodo un tiempo de concentración ¿no? de de ocho horas ¿no? de perdón de dos horas ¿no? y lo dividimos ese intervalo en trece minutos creo ¿no? para que en nueve intervalos nos dé las dos horas ¿no? en este caso si tienes ocho horas tienes que realizar de repente no nueve de repente y haces el mismo número de tramos pero más cantidad de intervalos ¿no? hasta llegar a las ocho horas ¿no? pero para que ingreses al ECHMS solo te pide calcular solo te pide ingresar en un número determinado de tramos ¿no? ya sea por quince minutos veinte minutos una hora etcétera ¿no? eso ya bueno es a criterio yo lo hago en quince minutos porque es un poco más detallado el análisis ¿ya? bien aquí miren en el manager de meteorología nos pide ¿no? nos dice que ingresemos lo que tenemos pues no tenemos temperatura no tenemos velocidad de aliento no tenemos presión no tenemos evapotranspiración no tenemos solo tenemos precipitación que es especificar el yetograma ¿cómo? o sea ¿qué le estamos diciendo acá? que nuestra precipitación le estamos ingresando mediante un yetograma también se puede ingresar interpolando datos etcétera ¿no? otros otros valores ¿no? lo vamos a dejar aquí en especificar yetograma y nos pide acá ingresar a basins ¿cuál es la basins? incluir basins le damos sí porque queremos que en este nos incluya la basins que estamos analizando ¿no? la cuenta tres molinos y aquí hacemos clic en especificar yetograma aquí miren hemos estado aquí luego bajan aquí especificar yetograma y aquí le asignan el yetograma que vamos a analizar ya muchachos gauge máximas en 24 horas acá le están diciendo el programa que va a trabajar con la data que le hemos ingresado ya muchachos cuidado se equivoquen ahí porque si no no va a correr ya y con esto lo siguiente ya es ingresar el control de especificaciones o sea con esto vamos a decirle al programa cómo va a realizar el análisis de los datos como ingresé componentes control de specification managers y van aquí a control de specification clic en más y clic en control nos pide ingresar desde dónde hasta dónde queremos que realice el análisis ya lo especificamos aquí y para que no haya errores vamos a irnos vuelta acá donde ese time series data vamos a seleccionar esto y vamos a copiar ya control c vamos acá a nuestro control control v control c control c no se guardó el anterior bueno pero yo lo voy a así nada más ya y aquí colocan cero cero dos puntos cero cero control c control ur y con eso ya se especificó cómo el programa va a trabajar a ver voy a verificar si se ha guardado de manera correcta con esto ya tenemos todos los datos que se ingresan para trabajar con el eKHMS ya muchachos hasta aquí han llegado todos porque ya en esas últimas dos pasos fueron fueron sencillos sí sí si tu tese es de esa hora tienes que calcular por el método de bloques alternos para las ocho horas de duración eso sí o sea mira vamos a ir acá a la hoja de cálculo aquí tenemos que hacerlo llegar hasta ocho horas pues no hasta ocho horas y con eso calculas tu tese igualito acá en acá está acá está en dos horas pues no porque nuestro tiempo fue de dos horas pero nosotros aquí si tenemos ocho horas tenemos que hacerlo para las ocho horas pues no aquí tiene que extenderse todo hasta este 1.99 hasta las ocho horas y hallar un yetograma en los bloques alternos para las ocho horas que es el tipo de concentración eso sí se tiene que hacer así bien habiendo todos ya este introducido todos estos cálculos entonces vamos a ir aquí a compute crear compute crear compute ya compute crear compute simulation room vamos a crear la corrida de los datos room 1 corrida número 1 next que nos pide la subbasing tres molinos solo tenemos una si tuviéramos varias escogeríamos cuál next el administrador meteorológico porque el administrador meteorológico ya está abarcando la data ya por eso solo nos pide ingresar el administrador de condiciones meteorológicas next y las especificaciones de control finish bien entonces ya le dijimos el programa qué datos va a coger para su trabajo vamos aquí donde dice no necesito no hay selección y seleccionamos room 1 y aquí le damos clic en la gotita bien miren acá está que nos dice que hay un error en el tiempo de inicio miren room 1 at time está que a ver esto no me deja ver bien voy a darle una revisada aquí a ver si se ha ocurrido alguna algún en desfase en los primero de enero segundo de enero del 2000 del 2000 está bien aquí está bien bien a ver en basic models aquí pero aquí en basic models no 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 a ver bueno acá está todo bien ingresado no no sé me parece raro debería haber corrido ya acá está también especificado todo salvo que reduzcamos aquí a ver voy a a ustedes les corrió muchachos a ver avísenme de repente puede ser error de mi máquina ya aquí en basic models la acción a cual a meteorology a ver aquí en en basins yes opción meteorology y está bien que raro acá está el hidrograma a ver a seleccionar por defecto no a ver ya a ver pero creo que ya moví aquí 1100 si aquí había movido entonces no iba a correr vuelta ya entonces no igual no corre miren aquí no pero qué raro aquí me está diciendo que el error es del tiempo miren muchachos no qué raro no a ustedes les ha corrido muchachos díganme de repente yo si tienen razón me estoy equivocando en algún lado no se les ha corrido por favor avísenme ya porque acá le voy a hacer todo faul como me están diciendo pero igual no me está corriendo no hay parámetros de los modelos me dice en la cuenca a ver los transformation bueno acá acá si es no no hay no hay en la pestaña basis de meteorology por eso aquí solo nos pide indicar qué cuenca vamos a introducir es yes y aquí la especificación de la de la cuenca no sí pues a mí también me parece raro por eso les pregunto si ustedes han han logrado correr el programa porque yo antes de hacer esto lo he corrido normal para hacer la práctica voy a ver voy a aumentar a ver ya el tiempo de de corrida ya los que están los que están comentando ustedes si han si han corrido de manera correcta muchachos porque si ustedes han corrido de manera correcta este está pasando algo en mi máquina ya acá está bien 15 minutos meteorologic hable muchachos ustedes ustedes pudieron correr miren igual de igual manera hablen muchachos por favor mira me dice que no se ha podido encontrar parámetros de la no se ha podido no se encontraron problemas de parámetros en el modelo de la cuenca problemas de parámetros en el modelo de la cuenca bien esto de acá está bien ¿no? yo esto de acá no lo he ingresado bien bueno me parece muy raro muchachos ya si los demás han logrado correr por favor avísenme esto de acá está bien esto de acá está bien voy a borrar esto voy a borrar todos los los controles de especificaciones ya el lag está en minutos y está ingresado en minutos a ver voy a cambiar al hidrograma de snailer y voy a ir aquí a los bueno esto ya está el standard lag esto le voy a poner solo .63 y standard lag en horas ya en horas voy a ponerlo 2.8 ¿no? solo para ver para ver si está ocurriendo de repente es porque estoy usando la versión 4.10 ya porque en la 4.9 que he hecho en la mañana me ha ingresado todo de manera correcta ¿no? voy a hacer esto de manera rápida time service ok vamos a trabajar a ver con snailer ya le damos un día de todas maneras bueno si un día lo voy a dejar ¿ya? aquí está todo bien ingresar la tabla cada 15 minutos la tenemos aquí cada 15 minutos ¿no? por eso les digo miren puede ser que que sea la versión ya muchachos porque como les digo a mí todos los proyectos he corrido me me ha ingresado de manera correcta y esta vez esta vez está que se genere error vamos a la tabla el gráfico está bien lo podemos apreciar aquí está bien aquí está bien componentes meteorologic crear meteorologic set to default se especifica un yetograma basins seleccionamos la basing opciones bueno acá no se maneja nada ¿no? especificamos el yetograma bien entonces con esto meteorologic también está bien y vamos al control de especificaciones new control cerrar control vamos a copiar los datos de aquí se borra se borra bien bueno voy a ingresarlo así de manera manual bien ya está guardado compute crear compute simulation run run 1 3 molinos meteorologic control 1 seleccionamos run que raro muchachos de verdad ustedes muchachos por favor a ver si me dicen si les ha corrido por favor porque estoy observando todos mis datos están ingresados de manera correcta ya a ver esta es la misma la misma cuenca voy a abrir yo la he limitado hace rato ya antes de iniciar la clase y observado de que no había ningún problema pero voy a abrir cualquier otro archivo para ver ya miren sss snader no bien 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 bueno acá el coeficiente le damos de otro entonces aquí en Beijing está bien manual entry bien eso está bien acá le estamos dando dos días de duración table todo correcto y bueno todo correcto hasta ahí terrain no se hace nada meteorologic miren acá yo lo tengo como board compute incluso así ustedes me dijeron que lo muevo pero como les dije yo lo había lo había hecho todo como yo siempre trabajo yes cuenca y bueno seleccionado todo y control bueno muchachos como ustedes ven los datos los he ingresado todos de manera correcta no ejemplo clase no clase 13 a ver 20 10 git 1 ahora se tenía que cerrar el programa para que corra miren muchachos ya corrió bueno se comprueba que es una versión beta pues no de ekhms porque como les digo yo siempre bueno yo siempre he trabajado así siempre me ha corrido ahorita ya recién corrió no bueno estos programas son así no por eso yo al inicio de la clase les dije no no este ustedes identifiquen no si trabajan con la versión 4.9 o 4.10 miren bueno ya vieron este error en vivo ya saben a veces de repente no corre abran y cierren pues no bien seleccionamos nuestra cuenta entonces y vamos aquí miren y hasta acá nuestro hidrograma en nuestro hidrograma por creo que por calcular Schneider Unit bien no nos va a salir igual porque hemos ingresado datos así de para manera de correrla nada más ¿cuánto nos sale el caudal aquí? para un periodo de retorno de 50 años periodo de retorno de 50 años bien bien ahora que ya lo hemos corregido muchachos y como todavía hay un poco de tiempo vamos a regresar a nuestro hidrograma SSS ya SSS hoy vuelta no nos corre ¿no? bien aquí normal last time le habíamos dado 222 creo ¿no? 222 porque está en minutos ¿no? a ver 221 ¿ya? 221 y el resto ya entonces a ver ahora bien ya corrió miren ¿ya ven? por eso se me hacía extraño ¿no? muchachos que raro pues no que no corra ¿no? y vamos a comprobar ya vamos a comprobar miren nuestro hidrograma ya vamos a comprobar vamos a intentar compararla voy a cerrar ya estos archivos que no me sirven y a ver quiero ver si estoy compartiendo toda mi pantalla no ya acá voy a compartir toda mi pantalla ya muchachos ya miren acá el caudal por el método del SSS va a haber como les dije hay un porcentaje de error porque no no guardé lo de la vez pasada ¿no? acá por el tiempo de concentración ya porque acá es 1.99 y nos había salido 2.01 eso lo habíamos cambiado y ahí va a haber un pequeño margen de error acá el caudal esta que nos sale 48.6 bueno archivos ya no necesito voy a cerrar y aquí miren esta que nos sale bueno para que vean el caudal van aquí miren siempre seleccionado su cuenca ya y van aquí a esta tablita a ver aquí esta tablita y aquí les les da todos los datos ¿no? y el caudal más elevado es 53 punto nueve ¿no? 53.9 esto puede variar conforme miren al aquí ¿no? bueno el periodo de pérdida no esto de acá no acá puede variar conforme a la time ¿no? porque el número de curvas es el número de curvas que se está utilizando aquí 83.2 83.2 sí miren entonces yo considero que el error ha sido por el lag time ya muchachos por 60 si acá este variar el lag time este lag time de repente no a un 2.15 realizamos a ver la corrida respectiva y vemos aquí bien acá aumentó ¿no? entonces el lag time tiene que ser mayor bueno eso ya es como le digo error de error de decimales y de eso ¿no? que se ve en el en el software ¿no? en el software hay que regresarlo miren ahora ya me está corriendo todo de manera correcta pues no solo aplastando y cambiando datos miren ya este es el caudal que queremos ¿no? y para que nos dé el caudal aquí ya nos da miren el máximo caudal que tenemos es 53 ya 53.0 con nuestra hoja de cálculo es 48.6 ¿no? pues hay un error de 4 metros cúbicos que no es mucho pues ¿no? para un dimensionamiento de una estructura no es mucho otra otra consecuencia del cambio obviamente es que el área no es igual pero muchachos ¿no? a ver hay que ingresar de esta área hay que ingresar de esta área bueno tampoco van a estar así comparando pues ¿no? ¿dónde está el error ¿no? pero bueno estoy tratando de hacerlo lo más parecido posible ¿no? y a ver voy a computar ¿no? bien bueno ya ahorita te explico ¿ya? ahorita te explico de manera rápida ¿ya? bueno me parece interesante tu pregunta ya no no está considerado ver X-RAS aquí pero ya te explico ahorita mira ya a ver con el cambio de área a ver cuánto salió ya ven miren ya disminuyó el error ¿ya? ya ahora ya hay 53.3 ¿no? bueno y pueden ver pues ¿no? no varía ¿no? un poco ¿no? ya sea por el área por eso ¿no? ya y con esto ya ya hemos acabado ya lo que es el cálculo ya vimos cómo es este para el método del SSS ¿no? bueno ustedes aquí pueden cambiar ya cambian ¿no? a Snader Snader si quieren le dan yes especifican pues ¿no? su lag time su standard enlace no bueno este le vamos a poner 220 igual y acá 0.63 a ver por eso a ver dame un ratito un par de minutitos y en lo último que falta ya te explico cómo hacer esto ¿ya? bien entonces ya con eso si tienen alguna duda muchachos háganmela saber sí, sí, sí sí, sí te entiendo ahorita te voy a explicar cómo hacer esto ¿ya? no te preocupes ahorita te voy a explicar cómo cómo se introducen esos datos que tú quieres al X-RAS ya miren entonces acá está calculado por el método del método de Snader y el caudal nos sale 46 ¿no? cuando no hay mucha diferencia es porque los caudales no están no están tan no hay tanto error entonces miren para lo que estaba preguntando van a copiar todo CLCAL no, no hay CLCAL entonces vamos a seleccionar todo de manera rápida porque como les digo no está contemplado llevar estos datos en el curso no está contemplado trabajar en X-RAS ya y llevan acá un Excel ya bueno, yo lo voy a llevar aquí copio entonces ¿cuál es nuestro hidrograma? este ¿no? este es nuestro hidrograma voy a abrir X-RAS de manera rápida nada más muchachos porque no estaba contemplado como les digo ver voy a abrir cualquiera de mis proyectos por ejemplo este y voy aquí a especificar entre sedimentos voy a ir aquí a especificar el flujo y aquí miren donde dice flow hidrograma aquí está para generar bueno, yo también he generado si se dan cuenta yo tengo la costumbre de trabajar todo en 15 minutos miren aquí está mi flujo con el dato copiado del EKHMS oh, yo pues no bueno se ha copiado acá no he seleccionado ¿no? aquí ya y el resto lo rellenamos pues con celos y le damos clic aquí en block data y ahí está nuestro hidrograma para un proyecto real en de trabajado primero en EKHMS y luego en EKHMS si quieren bueno pueden hacerlo así ¿no? esta es una manera de correcta de hacerlo voy a cancelar esto porque no quiero malograr uno de los trabajos que he estado haciendo bien muchachos con esto ya vimos hidrogramas como calcularlos vimos como trabajar en EKHMS con con este pequeño error bueno yo como sugerencia para que no les pase lo que me pasó hoy día trabajen con la 4.9 ya porque la 4.10 según tengo entendido aún es una versión beta está en prueba ¿no? y miren este verifique muchas veces cuál era el error cuál era el error hasta que sin querer no tuve que cerrar y abrir de nuevo y se generó pues ¿no? se generó el 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 cálculo ¿no? también el hidrograma de CLAR también podemos calcular pues ¿no? miren todo y ahí ustedes bueno pues los que tienen membresía premium pueden entrar ya a ver este el curso de EKHMS y el curso de RAS ¿no? para que trabajen este entre los dos lo dicta mi mi colega Jonathan lo dicta muy bien ya ustedes pueden entrar a ver bien muchachos entonces con esto hemos acabado ya en lo que es hidrología para canales ¿no? bueno en realidad es hidrología para cualquier obra hidráulica lo que hemos visto ya con esto que hemos visto ya pueden calcular pues su caudal para todo lo que todos los proyectos que ustedes quieran pues ¿no? para cualquier periodo de retorno si tienen alguna duda muchachos sobre este tema porque ya no vamos a ver nada sobre hidrología y vamos a comenzar a ver canales y disipadores de energía para acabar el diplomado de repente no sé ustedes han entrado ¿no? al diplomado con la finalidad de ver un disipador de energía en especial y no lo no se ha contemplado pueden comunicármelo ahora ya que todavía no entramos al tema de disipadores para poder desarrollar ejemplos de esos disipadores ¿no? bien dicho esto ni si no tienen ninguna duda muchachos nos vemos el sábado para ver la teoría de canales y este a ver excelente ya entonces nos vemos el sábado para para ver ¿no? este lo que es canales y ya entramos a ver disipadores de energía bueno y para canales si voy a necesitar que tengan instalado su civil ya porque el tema final va a ser ya que ustedes tengan una planilla específica para que puedan dibujar cualquier canal ya para que solo ingresen sus datos de curvas nada más y ya puedan realizar sus perfiles y todo eso ¿no? bien muchachos entonces un gusto haber compartido con ustedes esta clase y ya saben no trabajen con la versión 4.9 del ECHMS hasta que la 4.10 ya sea la versión estable un gusto muchachos nos vemos el sábado el sábado Gracias por ver el video.